Bueno amigos, pues mirad, ya lo tengo aquí en el plato, ¿vale? Mirad, ya tengo preparado, ya están cocidos los huevos, 11 minutos. Les he cocido porque parece que pelan mejor. Al pelarles parece que pelan mejor. Ya tengo desminuzado aquí el salmón y tengo aquí el atún. Y claro, a veces he hecho unas aceitunas también picaditas finitas. Y el tomate frito, claro, por supuesto. Que si me olvidó decirlo en el anterior vídeo, ¿vale? Que lo tenéis ahí. Y bueno, pues no sé, las voy a freír a la sartén. Bueno, pues ahora como veis ya vamos aquí poniendo todos los ingredientes. Si tenéis salmón ahumado, que hoy aquí es fiesta, pues también quedan muy ricas con el salmón ahumado. También quedan buenísimas y con aceituna. Con el salmón ahumado y con la aceituna, pues muy ricas también, ¿eh? Y bueno, ya os digo que en vez de al horno, las vamos a poner, nada, en una sartén y a freír y a emplatar. Porque hoy hay prisa. Así que bueno, pues nada, aquí os espero que os guste. Y ya está, ¿vale? Venga, un besito, hasta luego. Venga, un besito.